... ¿Dejan atrás Roncesvalles? Con destino a Santiago de Compostela son 790 kilómetros... ...los que los separan de esta capital... ...el 24 de julio llegará esta peregrinación solidaria... ...en homenaje a las víctimas del COVID-19. Una mochila con una luz en su interior... ...recorrerá el camino de Santiago... ...en memoria de las personas que han perdido la vida... ...a causa de la pandemia. El problema que tenía yo, que yo quería ir a Santiago... ...me gustaría ir a Santiago pero no podíamos... ...de La Rioja no podíamos pasar hacia otras provincias... ...y pensando, pensando, digo pues... ...ya que un peregrino no puede ir a Santiago físicamente... ...pues una mochila sí que podría ir... ...la mochila es lo que representan los peregrinos... ...la mochila también yo tenía pensado... ...que iba a llevar una luz en su interior... ...una luz encendida todo el camino... ...y que fuera un reconocimiento a toda la gente... ...que ha muerto por el COVID-19. O sea, por toda esa gente que ha perdido la luz de la vida... ...en el camino de la pandemia de esta... ...y aparte también para darle luz... ...al camino que ha estado durante tres meses en total oscuridad. Peregrinos de toda España se han sumado a esta iniciativa... ...que arrancó en Roncesvalles... ...y que recorrerá las próximas semanas... ...la ruta francesa del camino hasta la Catedral de Santiago. Sí, soy la primera que llevo la mochila... ...y bueno, sí, hace ilusión... ...o sea, es una... ...unas mariposas en el estómago, sí. Carmen inicia esta peregrinación con su pareja y su perro. El homenaje a las víctimas y en reconocimiento... ...a todo lo que las personas, familiares, amigos, conocidos... ...de esas víctimas van a vivir... ...están viviendo... ...y les queda un tiempo por vivir. Serán más de 100 los peregrinos que porten esta mochila... ...en las diferentes etapas y provincias. La gente que se había ofrecido a llevar la mochila... ...pues ya fue cogiéndose un tramo por donde iba a pasar... ...por León, por Burgos, por Galicia... ...y de esa forma pues hemos ido completando... ...todo el recorrido hasta llegar a Santiago. Con la bendición del párroco de Roncesvalles... ...esta mochila parte rumbo a Santiago el 24 de julio... ...está prevista su llegada. Va a durar 36 etapas... ...la mochila va a descansar... ...tres días en León, Burgos y en Ocebreiro... ...entonces con la idea de que llegue el 24 a Santiago. En diferentes espaldas pero en una única dirección... ...esta mochila volverá a iluminar de nuevo... ...el Camino de Santiago. Un camino desde luego muy muy especial... ...como es la iniciativa El Camino People... ...que hace un tiempo puso en marcha... ...uno de nuestros invitados, José María Ardanaz... ...que hoy está con Marilo López... ...que es caminante de la luz del camino. ¿Qué tal estáis José María? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por tenernos otra vez Amaya. Gracias por acompañarnos Mariló, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí José María. Bueno, pues el empeño que nos contabas hace unos meses... ...aquí en el programa ya es una realidad, ¿verdad? ¿Qué es exactamente la luz del camino y sobre todo, no? ¿Qué valores se quieren mostrar a la sociedad... ...en este tiempo tan alarmante que estamos atravesando? Pues yo creo que ha llegado un momento, ¿no? En el que todos hemos tenido que dejar aparte, ¿no? Ya sean trabajos, negocios, ¿no? Y cuando la gente del camino, pues hemos dicho... ...que el camino es algo más, ¿no? Que va más allá. Y vimos que el camino en una de sus épocas más álgidas... ...en un año pre-Jacobeo, pues se apagaba, ¿no? Y perdía esa luz que le ha caracterizado siempre... ...que ha sido pues lo que incendió, digamos, Europa, ¿no? Y le dio nacimiento a Europa... ...y ha sido siempre esa calle mayor de toda Europa... ...y de repente vimos pues que en un momento... ...que más no necesitábamos quitas todo el mundo... ...pues paró, ¿no? Y nos hizo a muchos parar tanto negocios, empresas... ...mucha gente, vacaciones que tenía preparadas... ...y fue un golpe bastante grande para todo el mundo... ...y mucha gente lo sufrió mucho. Efectivamente, y todavía, ¿no? Lo que se está sufriendo, ¿no? Y tantas personas que se están tratando de recuperar. Mariló, ¿cómo te sumas tú a este proyecto? ¿Desde dónde nos hablas precisamente? ¿Y cuál es tu idea, no? Al formar parte de los Entresijos de la Luz del Camino? Bueno, pues primero os hablo desde Madrid... Yo me entero de este proyecto por mi amigo Jesús... ...que es el que tiene esta idea tan bonita, ¿no? ...de ya que nosotros no podíamos pasar y hacer el camino de Santiago... ...porque una mochila, no iba a poder hacerlo... ...pazando por relevos, por un centenar en este caso de peregrinos... ...y toda la gente que quiera unirse a él. Él lo pone en mi conocimiento diciendo que para él le parecía un poco tontería, ¿no? Una tontuna, como él lo llama. Sí, sí. Quitando la importancia, vamos. Sí, sí. Él lo pensó, lo ideaban en esas largas horas de caminar... ...cuando nos dejaban de 6 a 10, pues allí por su municipio... ...y él le daba vueltas, ¿no? Cuando ya pudimos pasar de provincias y faltaba tan poquito... ...para poder pasar de comunidades autónomas... ...pues pensamos que era el momento adecuado. Y así lo hicimos. Salió el 19, mucha ilusión, con esperanza para todos... ...sobre todo por todas las personas que están pasando tan mal... ...porque todos hemos perdido algo en esta pandemia... ...pero la gente que se ha dejado su luz, ellos han perdido mucho más. Así es, bueno, la luz del camino como, bueno, podríamos decir... ...la mochila, ¿no? De la luz como una metáfora de esperanza, de ilusión, ¿no, José María? Sí, al final yo creo que es eso, ¿no? Al principio la idea, cuando hablábamos con Jesús, pues era llevar una luz encendida... ...a modo de, bueno, de antorcha olímpica que ilumina, de lo que sea... ...pero al final dijimos que qué mejor mensaje, ¿no? Que la mochila del peregrino, ¿no? Que lleva todas esas esperanzas, además en la mochila hay un libro, ¿no? En el que se invita a todo aquel que lleva la mochila a dejar, pues un poco... ...su imprenta, ¿no? Su mensaje a la gente que quiera dejar sus mensajes de esperanza, ¿no? Y lo que sea, y todo eso, pues llevarlo con el fin de hacer que llegue a Santiago, ¿no? Además la mochila va llena de regalos de todo tipo, ¿no? Mocho, un grande del camino, que hace unas manos que son las manos de la amistad... ...ha dejado una bolsa llena para que todo el mundo tenga una de esas manos... ...también ha habido otra peregrina que ha dejado pucheras para que todos los peregrinos... ...que la lleven, ¿no? Y como decíamos, pues yo que fui uno de los primeros en llevarla el otro día... ...del Insline hasta la rosaña, la mochila era ligera pero pesaba muchísimo... ...y vemos lo que pesa al llegar a Santiago. Claro, llena de contenido, ¿no? Y de buenas intenciones. José María, ¿y cómo está resultando? Hay muchas personas interesadas, creo que muchos voluntarios en sumarse a este proyecto... ...en cada etapa además acompaña la música, las buenas palabras de quienes os reciben... ...¿cómo está siendo en este sentido? Pues la verdad que fue impresionante, empezamos con... Bueno, la que se encargaba de organizar todo esto han sido Mariloy y Jesús... ...nosotros aquí éramos los que poníamos un poco la visibilidad... ...y el día de la salida en Rondesboy es la que fue, la verdad que fue precioso... ...estuvimos un grupito bastante majo y según ha ido moviéndose... ...pues bueno, ha ido apareciendo pues como el otro día la recepción en Arre... ...que tuvimos hasta una recepción con caballeros templarios, ¿no? Y se les entregaron las llaves como se hacía antiguamente de la ciudad... ...y la verdad que no sabemos lo que depara porque esto ha sido un proyecto... ...que empezamos pues como un proyecto entre amigos, entre peregrinos, ¿no? ...entre todo el que quiera sumarse y que bueno, Mariloto, puedes decir... ...pero es que no sabemos qué va a pasar en Burgos, no sabemos qué va a pasar en León... ...y ya no sabemos ni qué nos esperamos en Santiago. Eso es, que hay muchas dudas pero todas serán seguramente en positivo, ¿no Mariloto? Porque cuanto más se conozca la iniciativa entiendo que más personas... ...van a querer formar una familia, ¿no? de camino a Santiago, Mariloto. Así es, así es. A día de hoy todavía recibimos, seguimos recibiendo mensajes... ...y llamadas de muchos peregrinos y mucha gente que quiere acercarse... ...a formar parte de Salud y desea lo de Esperanza que necesita el camino... ...que necesitamos al final todos, ¿no? Ayer mismo me llamaban, me escribían, tranquilos, podéis salir al camino... ...en cualquier etapa, en cualquier tramo y formar parte de la luz. Sí que puedo deciros que, por ejemplo, en Ocebreiro... ...puedo deciros cosas que están ya cerradas, ¿no? En Ocebreiro sí que se va a bendecir... ...en Santa María la Real de Ocebreiro se va a bendecir otra vez la mochila. Sé que Santiago también nos recibirá. Y no sé muy bien, si yo todavía en la Catedral o en la Iglesia de San Francisco... ...yo sigo allí. También no sé qué es lo que apete del hijo que ha dicho Mariloto. Te perdemos un poquito la cobertura, Mariló, así que, bueno, nos quedamos con lo más importante que nos has dicho... ...algunos detalles, por ejemplo, en esa población gallega, esos recibimientos... ...y lo demás, bueno, pues lo iremos relatando seguro con ayuda también de José María Ardanaz... ...a través de las redes sociales o aquí mismo en la tele, bueno, pues cada semana, si es posible. Gracias de verdad, Mariló, por esa iniciativa, enhorabuena también a Jesús, José María Ardanaz de aquí, desde aquí, desde Navarra... ...muchísimas gracias por contárnoslo y ojalá esa luz ilumine a muchísimas personas que verdaderamente lo necesitan. Gracias y muy buenas tardes. Así es, a vosotros. Gracias, un fuerte abrazo de verdad, Camino de Santiago, que aúna, ¿no?, en solidaridad a miles de personas de todo el mundo.